¡Muy bien a un helado! ¡Aguanazos! ¡Y bienvenido, que amamos contentos y no me esperan que podamos ver, que podamos ver el skin! ¡Y bienvenido! ¡Y con la suelada de franja! ¡Y bienvenido! ¡Y bienvenido! ¡Y bienvenido! ¡Y bienvenido! ¡Y bienvenido! ¡Por el esfuerzo! ¡Por el disupecrito! ¡Y bienvenido! ¡Que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡Que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡No! ¡Que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡No! ¡Que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡Y que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡Que no hay ganas de aplaudir la humanidad! ¡Libre! ¡No hay más aplausos para salir el pueblo que es mi caballo! ¡No hay más aplausos para salir mi nieto, ¿cómo? ¡No, no, no! ¡No hay más aplausos para la compra de confianza! ¡No! ¡No! ¡El país ha despertado! La Generalitat está ahí presente, y es una garantía de que ese edificio que está ahí, que está hacia mí, ya le cumplimos su ven. No queremos al posible de la imaginación. Queremos denuncias. Queremos déficit de consecuencias. Este país se vivió sacajado globalmente destruido que se volvió a votar y no pudo votar. Y esto no puede volver a pasar. Este edificio nos ha dado por muchos años muchos problemas. Este edificio es la única tentada electoral ha venido en medio de muchas marcas en el país. Este edificio es la única y no dejaba una revuelta nacional. ¡Aquí está! 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 ¡Cero evolución, impunidad y elecciones libres y transparentes! ¡Gracias! ¡Gracias por lo que nos amamos y lo vemos aquí! ¡Eso es lo que nos gustó! ¡Gracias por 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 lo que nos gustó!